Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Huawei P30 Lite. Por eso abrimos la aplicación cámara y luego pulsamos aquí arriba a la derecha, así abren ajustes de la cámara y más abajo pulsamos esta opción de restablecer valores predeterminados, pulsamos aceptar y ahí están los ajustes y está restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.